Señores, un golpe fuerte, el que dio Julio César Chávez. Señores, lo invitaron a la boda del Canelo, no lo invitaron. Está triste por esto, dos boxeadores históricos. Pero bueno, él habla todo esto y mucho más de Rafael Amaya y de mucho más. Oye, pensamos que ibas a estar en la fiesta del Canelo, en la boda. No, no. ¿No te invitó? No, no me invitó y aparte de eso no pude ir. Oye, ¿cómo va tu relación con Rafa Amaya? Que parece que dejó las terapias. ¿Cómo va toda esta relación? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y las clínicas, señor, después de la pandemia y todo esto? Las clínicas están llenas, gracias a Dios. Finalmente, entonces, adiós. Somos la clínica número uno y... Y no, al contrario. Parece que iba a bajar la entrada a la recuperación, pero parece que con la pandemia se incrementó más. Señor, y veía unas fotografías en donde recordaba una amistad con Luis Miguel y que incluso decían que a lo mejor podría ser parte de la tercera temporada. Eso fue broma. Pero, ¿por qué ustedes inventan esas cosas, dime? O sea, porque... Eso lo leí en música. No, 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 la verdad. Yo nunca dije que queríamos salir en la serie con Luis Miguel. No necesito salir ni quiero salir. Él es mi amigo personal. Somos amigos de hace muchos años. Eso es todo lo que yo dije. Pero nunca dije, nunca dije que yo quería salir en la serie. Oye, y después de ver tu serie, Julio, ¿no te gustaría la actuación? ¿Algo? ¿La actuación? Sí. ¿Algún personaje? ¿Entrarle a la actuación? O sea, tú todo... ¿Cuánto es 115 veces peleando arriba del ring? ¿Qué más quieres, canijo? Bueno, hay boxeadoras que salieron al cine, hicieron películas. Bueno, Oscar de la Hoya hizo su show también por ahí. Así que tal vez, no sé, podemos hacer un programa El Canelo con Julio César. Qué sé yo, se puede hacer muchas cosas. Pero la verdad que en la serie de Luis Miguel, ¿por qué tendría que estar Julio César? La verdad, no sé. Que ahí eligieron lo que ellos querían decir. Y bueno, no está. No está. Alejandra Ávalo, señores y señoras, insiste ella en meterse en lo que no le importa. Aunque ahora que estuvimos con ella en México le dijimos que, pues, ¿por qué está metida en toda esta polémica si canta bien bonito y actúa tan bien? Pues ella insiste que las Saritas se harían una prueba de ADN con el Brian. Yo dije que ya no iba a volver a tocar esos temas porque la ciencia es la ciencia, ¿verdad? La ciencia, pues, tiene que revelar lo que es. Aunque en México a veces es difícil que uno pueda tener un resultado fehaciente si no se hace ante la ley en un laboratorio importante, ¿no? En ese momento, pues, sí, han sacado, pues, sí, porque no se dedican al ADN, ¿no? Si un laboratorio no tiene como especialidad sacar el ADN, pues, entonces, ¿de qué estamos hablando? No se puede, pues, confiar. Pero además, ya hay otras personas que son de la familia que están dispuestas a hacerse esa prueba. Y qué bonito, ¿no? Claro, claro, están dispuestos a ayudarlo y a que todo esto se restablezca y se revele, ¿verdad? ¿Puedo platicar con ella? Sí, en diciembre tuve la fortuna de platicar con ella. Ya, gracias a Dios, tengo su teléfono porque antes no lo tenía. Entonces, a partir de noviembre, diciembre, para acá, hemos estado ya en comunicación, sobre todo también para el disco, para desearnos feliz año, para todo lo bueno. ¿Qué crees tú que le falta en su vida, en su carrera? Canta bonito. Es difícil que ella empezó como actriz, que una cantante muestre su punto porque la señora canta. ¿Qué crees que pase por su mente? ¿Por qué quiere e insiste con lo mismo? Yo, para mí, ella se la tiene jurada a Nel y a José Joel porque el odio que ella le tiene a ellos, la tuvimos también hace poco, ella realmente no los quiere, no los traga. Porque la relación con Brian empezó ahora, ¿no? Que son amigos de toda la vida. Claro, pero en la opinión pública, si tú lees, la gente se la está acabando. Y ella, a pesar de ver eso, ¿por qué insiste? Porque sabe que es promoción o porque le encanta meterse en lo que no le importa. Sí, y ya la Sarita, además, la tiene de aliada, no sé qué querrá lograr, porque la imagen de Sarita es un pésimo para cualquier cantante. O sea, Sarita no puede sacar un disco porque en México no lo van a comprar nunca. O sea, realmente es un fracaso. Para que vean ustedes que hasta publicidad mala, aunque le digan de todo a la Alejandra Ábalos, le sirve. Ya está. Publicidad, bueno, mala es publicidad. Sí, porque presentó el disco y ahí estaban todos los periodistas atrás de ella por este escándalo. Así que bueno. Comadritas y compas, ¿les gustó este video? Pues entonces compártelo y también darle like. Bombas exclusivas, la farándula, la brújula del espectáculo está aquí, completica. ¡Vamos!